El jueves 2 de noviembre de 2023 en la parroquia San Lucas se llevó a cabo el tradicional concurso de guaguas de pan, en donde varios participantes expusieron sus habilidades en elaborar las figuras que comúnmente se da por el Día de los Difuntos, como es el caso de Kerli Macas, quien nos comenta que desde hace varios años viene participando de esta actividad. Hemos participado en el concurso ya varios años desde que se ha venido llevando a cabo aquí, y pues esto ya se ha convertido en una tradición, viene desde mi mamá, es una tradición que se realiza, son figuras realizadas 100% a mano, tradicionales, cerca de 20 años de mi mamá, y yo desde que tengo uso de razón venimos realizando las guaguas de pan, tanto las guaguas como los caballitos. Nosotros empezamos una semana antes, pero ¿cómo empezamos? Con los pedidos previos que tenemos, ya para exclusivamente este día, los últimos tres días, para que las guaguas estén totalmente frescas y estén deliciosas. De igual forma, doña Luz Macas nos indica que estas figuras de pan las realiza desde una temprana edad, y su preparación para el concurso empieza con una semana de anticipación. Bueno, esto es un trabajo de muchos años. Yo ya llevo haciendo esto como 43 años. Sí, entonces, es de muchos años. Yo desde mis 13 años, desde mis 13 años he iniciado a hacer, y año tras año hemos ido haciendo y tratando de mejorar. Y bueno, ya se llega hasta el punto a donde ya les hacemos así. Con ocho días de anticipación esa de que uno se empieza a elaborar. Cada participante tiene su forma de elaborar estas tradicionales guaguas de pan. De igual forma, los ingredientes que cada uno utiliza van de acuerdo a la receta que posee cada uno de ellos. La harina, azúcar, mantequilla, huevos, esencia de vainilla y el anís. Esos son los ingredientes que lleva. Y luego después que ya se les da el molde de cada figura, ya se los pone a hornar y luego a enfriarlos y ponerlos a decorar. Una figura, lo que hacemos nosotros es por cantidad, digamos, pongan unas 15 libras, de ahí nos salen varias figuritas, siquiera toda la mañana. Así también los precios de cada caballito o guagua de pan varían de acuerdo a la decoración, el tiempo de elaboración y el tamaño de la misma. Los precios varían desde los 50 centavos hasta los 10 a 15 dólares. Es un caballito tradicional con su jinete, igual la decoración tiene papel. Este está pesando alrededor de unos 900 gramos, el precio puede variar. Muchas de las veces este se tiende a ver quién da más ese momento cuando gana. El año anterior tuvimos esa experiencia, entonces va de acuerdo a las personas que vienen a ofrecer. Aquí está la guaguita de pan. Esta igual está por los 900 gramos y pues igual el precio va a variar de acuerdo a su momento, si llega a ser ganador. Sí, lleva su guaguita cargada, sí. Es lo que nosotros ofrecemos, nuestra tradición y pues destacar que son 100% elaborados a mano, creo que es mantener la esencia de estas épocas, sobre todo. Por otra parte, el padre Carlos Yunga, párroco de San Lucas, envió su mensaje de esperanza para todos quienes perdieron sus seres queridos. Mi mensaje sobre todo es de esperanza, que los cristianos, los hijos de Dios, no podemos quedarnos solo en la tristeza. Es verdad que nos da mucha tristeza la partida de nuestros seres queridos, como quisiéramos tenerlos todavía mucho tiempo con nosotros, pero no es así. Dios ya les ha llamado, la vida de ellos también aquí en la tierra ha terminado, pero mi mensaje de esperanza para ustedes, hermanos. Adelante y luego sabemos con certeza de que nuestros seres queridos ahora gozan del cielo. Por sus buenas obras que realizaron, por sus enseñanzas que dejaron en nuestra vida.